capacidad de adaptación. Entonces son un conjunto de logros que no solamente están expresados en el llamado de Lima a la acción climática, que a su vez tiene, por primera vez en esta negociación encaminada hacia París, los elementos del texto a ser negociado. Es decir, la próxima reunión de negociación que es en Ginebra, el 8 y 9 de febrero, ya no se harán con las manos vacías, se harán con este texto de Lima que contiene los elementos a ser negociado. Todavía tienen opciones, cosa que es natural, en este proceso de negociación se pasa de opciones a un consenso final, pero es un avance que nosotros habíamos prometido y lo logrado. ¿Y justamente qué puntos son los más resaltantes de este llamado de Lima a la acción climática? Yo creo que hay que destacar, cinco te destacaría. El primero es que se consolida en el texto del llamado de Lima el concepto de la diferenciación. Hay que tener en cuenta, Jennifer, que en este debate climático, la gran discusión es, si los países desarrollados nos causaron el problema, ¿por qué ellos no asumen la mayor responsabilidad? Los países desarrollados dicen, es cierto, nosotros fuimos, pero hoy día hay países que están emitiendo más que nosotros. Y que están en vías de desarrollo. Que son los emergentes, ¿no? O sea, estas economías que están casi muy cerca a los niveles de desarrollo. Entonces, el concepto de diferenciación es deseado por unos, negado por otros, o en todo caso interpretado de distinta manera. ¿Y ese es uno de los puntos en los cuales no se lograban poner de acuerdo? No se lograban consignar, y al no consignar esto en un texto, entonces se dificultaba el camino a París porque se estaba trasladando la responsabilidad de esta definición al Acuerdo de París. El parágrafo 3 del llamado de Lima tiene esto muy claramente establecido. Un segundo punto es, el próximo año hay una obligación de todos los países de poner sobre la mesa sus programas nacionales de mitigación y adaptación. Y eso se llama las contribuciones nacionales. Y esa es una obligación que los países desarrollados tienen que hacer hasta marzo, y los que no puedan hasta marzo, en vías de desarrollo, lo pueden hacer hasta junio. ¿Nosotros? Pero los 194 países lo vamos a tener que hacer, nosotros también. ¿Y ahí implica el modelo económico verde y todo? Eso ya es un poco tu oferta al mundo de cómo vas a mitigar. Para que eso funcionase, en el Perú tenía que aprobarse un poco cuál iba a ser el contenido, la línea base que iba a estar contenida en estas contribuciones nacionales, cómo se iban a establecer metas, etcétera. Eso es lo que se llamaba la información. Eso se aprobó en el llamado de Lima. Pero a su vez, Jennifer, había un gran debate sobre si solamente las contribuciones nacionales iban a ser de mitigación, es decir, cómo cortar gases o también de adaptación, cómo convierto mi economía resiliente a las consecuencias del cambio climático. Eso es lo que se llamaba el alcance o scope. Finalmente, en el llamado de Lima se reconoció. En finanzas, además que el Perú tenía la meta que en el Perú se alcance un monto superior a los 10 mil millones de dólares del Fondo Verde del Clima, y se llevó a 10 mil 200 millones, también se aprobaron nueve decisiones sobre el tema de finanzas climáticas, entre las cuales está todo el tema de financiamiento a largo plazo, el tema del Fondo Verde del Clima y sus orientaciones, el Fondo Ambiental Mundial, y se logró que el Fondo de Adaptación que ya existe canalice 65 millones de dólares para poder tener el próximo año aire hasta que se tomen decisiones posteriores gracias al apoyo de Alemania. Aquí vale la pena a los televidentes que tengan interés en leer estos textos decirles. La COP tiene una decisión que tiene como nombre el llamado de Lima a la acción climática, es un documento de cinco páginas, es el texto central, tiene un anexo que son los elementos a ser negociados en el camino hacia París. Es lo que se debe recientemente en Ginebra. Ahora, en Ginebra, en el próximo año, en febrero, y tiene un conjunto de decisiones que vienen de los órganos subsidiarios y que también se aprobaron en plenaria, es decir, forman parte de la decisión final. De ahí es donde viene el programa de género, de ahí es donde vienen temas vinculados a red, que es el rol de los bosques, de ahí es donde vienen cuestiones vinculadas a financiamiento a largo plazo, y un conjunto de otra, ah, una política que fue propuesta por Polonia con el apoyo de Perú y también República Dominicana sobre educación, una decisión que incorpora por primera vez, y por eso la Organización Mundial para la Salud ha felicitado al Perú, porque por primera vez se recoge el concepto de la salud. Imagínate que en 19 COF el tema de salir que estaba divorciado, en Cancún... Ajeno al tema. Sí, en Cancún la OMS logró una decisión por fuera, hicieron un evento y sacaron la decisión de la OMS sobre salud y cambio climático. Ahora se incorpora la importancia del tema salud en el debate climático. Entonces, en todo sentido, en todas estas decisiones aprobadas en plenaria, también se obtienen buenos resultados. Claro, en definitiva, este no es un texto definitorio, ni tampoco la COP que va a permitir cambiarle el chip a tantas economías, y empezando con los ciudadanos y autoridades, pero digamos que se están cediendo puntos de los cuales van a seguirse trabajando. Claro, porque ten en cuenta que estamos en este camino que se llama la plataforma Edurba, pero la decisión final es en París. Pero lo hemos dejado también encaminado, que yo estoy seguro que con todas sus complejidades, porque seguirá siendo difícil, se logrará un acuerdo. Pero sé que tenemos poco tiempo, pero por otro lado, si vale la pena felicitar a la Policía Nacional del Perú, que ha hecho un trabajo excelente, un trabajo impecable, que yo creo que va a ser la semilla de lo que va a ser el relacionamiento con los ciudadanos y la mejora de esta relación, porque definitivamente han habido dificultades en el pasado. Pero lo que ha hecho la Policía Nacional del Perú, protegiendo a la ciudad... Y no se ha sentido, incluso en las autoridades, eso se ha resaltado. Salud también, con planes y programas de alerta, no hubo ningún incidente vinculado a la salud. MinCetur, que ha tenido a través de ProPerú y directamente todo el tema de la proyección del margen del Perú, y la Cancillería del Perú, porque los equipos de negociación están conformados por un equipo del Ministerio del Ambiente, un equipo de la Cancillería del Perú trabajando de la mano. Ha sido un trabajo multisectorial, muy eficiente, muy efectivo, que nos llena de orgullo y que ha permitido que el Perú, más de 14 días, Jennifer, porque el 25 de diciembre, perdón, 25 de noviembre o 24, que era un lunes, ya se habían iniciado las reuniones precesionales. Ya estaban acá gran parte de los delegados. Hemos tenido tres semanas y, claro, se alargó un día más, pero eso es previsible. Obviamente todo el día extra ya estaba contratado porque no hay COP, desde Copenhague, por lo menos, que no se haya ido un día más. Es natural porque es muy complejo. Y a eso hay que sumarle que hay unas gananzas aproximadas para nuestro país de mil millones de dólares. Y también, incluso para terminar, yo sé que usted no lo va a decir, pero usted ha personificado el espíritu de Lima. Así lo ha dicho la señora Cristina Figueres, que es, bueno, la secretaria ejecutiva, por el buen talante, el ánimo e incluso el tema de cómo ha podido tener usted tanta resistencia para participar de prácticamente todos los eventos de la Conventa. Así que, felicitaciones por eso. Muchas gracias, Jennifer. Muy bien, muchas gracias, Ministro. En cualquier momento, pues, estamos nuevamente juntos comenzando. En relación al trabajo que se realiza en el portafolio. No, y una feliz Navidad para todos. Y yo creo que, con ocasión de lo que hemos hecho en materia ambiental, con ocasión de lo que hemos hecho con la COP, donde siempre hay críticas y seguirán diciendo que nos vimos debilitados, yo creo que el mayor reflejo de un ministerio que es sólido es haber tenido la capacidad de organizar, obviamente con todo el gobierno, la conferencia internacional más grande del Perú en su historia, la más relevante del mundo, haberlo hecho bien y haber obtenido el reconocimiento de 194 estados. Podrán insistir con las medidas, podrán intentar seguir con las críticas, pero nosotros celebramos el éxito y estamos seguros que hasta las personas que critican celebrarán con el Perú el éxito que alcanzó. Muy bien, muchas gracias, Ministra. Ahora sí, vamos a...